¡Suscríbete al canal! 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 Ah, perfecto, muchas gracias, vale Doble, ya te puedes ir, ¿estás bien? Si estás bien, vale, perfecto, ya puedes irte para allá No te necesitamos Vale, muchas gracias Ah, no puedo ganarte, maldito creeper Es muy fuerte Tendré que convertirme Tendré que convertirme En Pikachu Voy a hacerlo, eh Aguántame un momento, por favor, aguántame Es que tardo un poquito ahí, ¿no? Ah Pikachu 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 ¿Estás listo, creeper? Ahora sí, espérate Alguien dime un espada de diamante, por favor Gracias, doble Vente, vente, vamos Pika Silvio Ah, toma 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 Pues he ganado Con valor Ah, ok Una pesadilla Con valor Sin pensar lo iré Con valor Oli Oli ¿Qué.: Alguien dime un momento, por favor, aguántame un momento. T Çünkü si no es menos que la vida, y en todo lo ! He deposits